El sol está que arde aquí en Santo Domingo, bajo la lluvia, pero tenemos un mar que seguro que ustedes van a amar. Vamos a recibir aquí a nuestra invitada especial, venga para aquí. Marzo Luis, bienvenida a República Dominicana. Muchísimas gracias. Qué bueno, Iba Ruiz la tenemos, vamos a amar a Mar. Qué bueno tenerte. Ay, muchas gracias por este espacio, por tu tiempo. Víjale por aquí. Eres mexicana, ¿no? Mexicana, cubana, pero nací en los Estados Unidos. Exactamente. Tu madre es cubana. Mi mamá es cubana, mi papá es mexicano. Sí, tu papá es Marco Antonio Solís. Sí. Qué cosa, porque cuando los artistas son hijos de famosos, es bueno y es malo, ¿no? Porque también tienen que luchar con entrevistadores que con poca imaginación, lo primero que le preguntan es, eres hija de Marco Antonio Solís. Cuando tenemos que hablar de ti, ¿no? De que quieres recorrer este mundo artístico y sabes que tienes que hacerlo con tus propios pasos. Sí, totalmente. Creo que es un reto para mí forjar mi propio camino en donde yo pueda, donde el público me pueda conocer por quién soy. Porque siempre es hija de él, la hija de él, pero poco a poco van a ver conociendo que yo también tengo algo muy padre que brindar al mundo, brindarles musicalmente. Algo muy padre más allá de tu padre. Exactamente. Somos dos seres humanos muy diferentes, pero con mucho amor y mucho que compartir con este mundo. ¿Tienes comunicación con él, vínculo con él permanente? Sí, claro que sí, sí. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Bienvenida, Marla. Muchas gracias. Tu más reciente trabajo discográfico lo hemos podido disfrutar aquí en nuestro espacio. Pero, ¿qué ha dicho tu padre de que has elegido la música urbana y no la música regional mexicana? Por cierto, antes de responder, un ching para que ustedes conozcan más de cerca. Un poquito de lo que ella está haciendo. Mar. Mar. Quédate, right here by my side I'ma give you only one chance Pa demostrarme, qué es lo que quieres Quédate, right here by my side I'ma give you only one chance Pa demostrarme, qué es lo que quieres Suéltate tantito, yo quiero saber Si sigues siendo el mismo La curiosidad Pero muy chulo La base rítmica Fresco, atrevido, pero además decente Si algo le podemos cuestionar al urbano a veces cuando se mete Pero el ritmo es hermosísimo, tu voz es exquisita Muchísimas gracias, sé que es algo totalmente diferente a lo que hace mi papá Y sí, me dieron, yo sentí muchos nervios al enseñarle la canción Cada vez que creo a cualquier cosa, cada cosa que escribo Me toma mucho tiempo en enseñarle lo que hago Porque sí siento mucho peso, mucha presión Y su opinión significa todo para mí Entonces estaba muy contenta de ver que a él le encantó la canción Estaba bailando muchísimo cuando la escuchó y me dio un feedback buenísimo ¿Quién la produjo? ¿Quién la escribió? ¿Quién la hizo? Yo la escribí, estaba acobijada de un equipo maravilloso Son colombianos, van del nombre, se llaman The Best Sounds ¿Es en Los Ángeles por casualidad? De hecho grabamos la canción en Miami Pero unos viven en Colombia, unos viven en Los Ángeles Pero son unos chicos muy talentosos Y tuve la oportunidad de colaborar con ellos en esta ocasión Pero bueno, si escuchamos algo de tu padre Es muy similar, vamos a escuchar un poquito del book Ahora escuchemos amar Ahora escuchemos amar Escuchemos amar ahora ¡Gracias! 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 De que ella haga este tipo de lanzamiento Porque se actualiza lo que los tiempos requieren Pero lo hace de una manera decente y distinta Sí Sí, es lo más importante Y la conexión con la gente Porque mira, mis hijas les gusta lo urbano Pero a veces yo quiero que no escuchen ciertas cosas Y me dicen, papi Y a veces me ponen lo que llaman los temas fresitas Me ponen los temas que no tienen mala palabra Para mi playlist Pero ellas tienen su playlist Entonces yo creo que haciéndolo chévere Se puede conectar con la juventud también, ¿verdad? Totalmente En esta ocasión creo que esta canción es muy minimalista Y a veces hay que encontrar lo grandioso en la simplicidad Y en las cosas que, no sé En mi opinión, si viene de tu corazón Toda la música, cada género tiene su validez Tiene algo muy hermoso que ofrecer al mundo Ofrecerle al mundo Y para mí es un honor poder iniciar mi carrera Con una canción que me da tanta felicidad Que me trae ese amor Y que me da la oportunidad de también dar ese amor hacia el mundo Con ese ritmo, con ese flow de las vacaciones Es un poco nostálgica la canción para mí Aunque sea muy minimalista Pero creo que las cosas más hermosas en esta vida Se encuentran en la simplicidad Hermosísimo eso Lo simple, los pequeños detalles Por eso el artista es tan especial El artista logra percibir pequeños detalles Que a veces pasan inadvertidos Para la mayoría de la gente Sí, totalmente Y creo que ahora más que nunca Estamos viendo fusiones musicales Que nunca hemos visto ni escuchado antes Por las redes sociales Nos podemos conectar con personas por todo el mundo Tienes 5 millones de visitas Sí, en el video de YouTube Pero eso es significativo Es enorme Para mí Vamos a darle un aplauso hermoso ¿Qué opina del Dembow, Iván? Marzo listo Iván, ¿qué opina del Dembow? ¿Has escuchado Dembow, Omar? Dembow dominicano, ¿has escuchado? Oh sí, me encanta ¿Me gusta? Sí ¿Quién te gusta? No, no, el Dembow, la música, el ritmo De nuestro Dembow, ¿quién le gusta? No, no le ponemos ese compromiso De hecho, Danny Ocean es una de las personas que más me encanta Voy a abrir su show Voy a abrir su show también En agosto ¿Tienes proyectado por casualidad dentro de esas mezclas Sumarle Dembow dominicano la base rítmica nuestra? Tal vez, eso sería muy padre Yo nunca me cierro a ningún No me encajo dentro de un género Porque tengo mucho que brindarle al mundo Lo que yo creo Yo hasta he creado un waltz en mi álbum Como hay cosas muy inesperadas Muy diferentes a lo que he sacado Que es una canción Pero estoy muy emocionada para poder compartir más y más de estas facetas Me encanta escribir Para escribir tiene que estar tocada O sea, hay compositores que dicen que después de sufrir Después que termina un amor Es el momento ideal para escribir algo Que toque fibras ¿Pasa contigo? Todo es un out No sé si así se dice Hacia el amor Todo lo que yo escribo A veces viene de la imaginación A veces son cosas que no han existido Lo mezclas, ¿no? Algo de realidad con algo de ficción Totalmente Totalmente Pero creo que los seres humanos estamos en un estado innato Meditativo Que nos da la oportunidad de viajar dentro de nuestro mundo interior Y de descubrir cosas diferentes y nuevas que queremos atraer a nuestras vidas Y si se manifiestan, si las visualizamos, si nos pasan estas cosas Pero eres bien profunda siendo tan joven Gracias Qué hermoso eso, ¿no? Te siento bien madura Muchas gracias Y como muy clara de hacia dónde quieres ir Cuando uno está claro de hacia dónde uno quiere ir No importan los obstáculos del camino Pero tú sabes que esta carrera es muy difícil Tu padre, Marco Antonio, tiene que haberte dicho Puedes tener talento Pero he visto mucha gente con talento fracasar Imagino que te ha dicho algo similar Sí, de hecho lo estaba pensando en el carro Que cuando estaba en el carro Que la disciplina es todo Ahí va Sin disciplina no hay nada Ahí va Puede ser la mujer o el muchacho más talentoso en este mundo Pero sin disciplina, si no eres consistente con lo que tú quieres Consistente, persistente Son palabras clave Disciplina, no creerte la historia de que eres Tener los pies bien firmes en la tierra Exactamente Y tienes que soñar Tienes que creer en ti Aunque suena muy cliché Tienes que creer en ti Tienes que creer que todo es posible Y saberlo Y sentirlo Y eso hace un switch ¿En quién crees? ¿Crees en Dios? ¿Le crees a Dios? Yo sí creo que hay un poder más alto Un poder que nos guía Que nos abraza con esta fuente de vida Que es el amor Yo creo que todos somos expresiones multidimensionales del amor Y que yo tengo un army de ángeles que me están cuidando Yo estoy muy conectada con mis ancestros Con ese poder Y sin esa conexión No creo que sería posible nada De lo que está sucediendo en mi vida Sin duda Sin duda Yo, bueno Tu madre es tu manager ¿Cómo me equivoco? Sí Bueno Luis 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 Quizá está transmitiendo en vivo Siempre presente Déjame ver Es que no tenemos las cámaras ángel A ver ¿Qué está haciendo Luis? Antes Este momento ¿No? Pero tienes un gran equipo ahí Tu madre Siempre al lado tuyo ¿No? Sí Son Mi mamá siempre Es mi Fan número uno Tu madre Tiene que ser Ahí está Cubana No, pero Julio Ve allá Ve allá A propósito de cubana Ay, ella no quiere Vamos a ir a la playa De Punta Rusia Estamos aquí Conéctenme con Punta Rusia ¿Qué le parece? Por ejemplo ¿Qué le parece República Dominicana? Mira, déjame decirte Esta niña está llegando a este país Desde que yo estaba embarazada de ella De tres meses Cuando el señor Marco Antonio Solís Vino a inaugurar El año 2000 Aquí estuvimos Estamos revelando edades Sí Y yo estoy muy feliz de estar acá Porque en ocasiones muy especiales Para nuestra familia En su cumpleaños Mis cumpleaños Aniversarios Este Con una gran amiga mía Dominicana Que vamos Décadas de De tener esta entrañable amistad Hemos pasado acá Entonces Es el país Por excelencia Que me encanta repetir Regresar Visitar Porque aquí nos sentimos Muy cobijados Muy queridos Muy apapachados Como decimos en México Qué bien Y la verdad Que yo les puedo decir Esto es lo más cercano Que yo tengo de mi tierra también Se come rico Se baila Se goza Las playas En fin La gente que es tan cálida Y les agradezco a todos A Cesarito A Cesarito Suárez Sí Por incluir a mi hija En este evento De Luis Fonsi Y de Rey Que se va Los dos Que toma lugar Este sábado Este sábado Con Luis Fonsi Exactamente Y Rey Y Rey Entonces pues yo estoy Pues como mamá Como mamá Gallina Muy orgullosa Y muy agradecida Con Cesarito La verdad Estamos muy ilusionados De que sea aquí En un país Que nosotros queremos Muy bien Cesarito Pablo Maravillas de ella Cuando hablamos ayer Y abrimos espacio Con mucho orgullo A pesar de tener Esta transmisión En vivo Estamos transmitiendo En vivo Desde Punta Rusia Es un lugar al norte Vamos a ver Si podemos conectar Ahora Aquí Junto con Mar Porque vamos al mar Podemos conectar En vivo Y ella nos va a hablar De lo que es amar Para ella Vamos a ver Si conectamos A ver En vivo Nos conectamos Ahora con Punta Rusia Al norte De República Dominicana Bahía La Isabela Primer asentamiento Europeo En el Nuevo Mundo Allá en Punta Rusia Los chicos Están en el tetero Del sol Y se iba a ir Pasándola de maravilla Que programa es De mar a mar Estamos con ustedes Aquí tenemos a Mar Una cantautora mexicana Hermosísima Y que canta Hermosísimo Y encanta además Eh Chanti Muchas gracias Chanti, Gerald Me escuchan Así es Un placer grande A esa super estrella A esa artista Que nos acompaña En el show del mediodía Un escenario Que se place De tenerla allí Y bueno Pues nosotros aquí Desde este lado Desde Estereondo ¿Verdad? Puerto Plata Específicamente Porque veo mucha gente Preguntando exactamente Donde estamos localizados Y estamos aquí En Puerto Plata Estereondo Y específicamente En Punta Rusia Que tiene también Que tiene también Pues una bellísima playa Que es la encena Esta es nuestra localización Para todos aquellos Que no han tenido El placer De conocer Este extraordinario Polo turístico Pues vamos a pasar Con la artista Iván Que que bueno Ha cantado Algunas canciones Nosotros queremos Verdad Pues saber desde aquí El sábado Lo que estamos En el estudio Porque estamos Desde este lado Del mundo Disfrutando Este paisaje Háblale Mar Este fin de semana Voy a estar abriendo Mi primer show Nunca he abierto Un show Y para Luis Fonsi Y Reich En el Palacio De Deportes Entonces no sabes Lo emocionada Que me siento Lo agradecida De poder presentarme Por primera vez En esta tierra Tan hermosa Cada vez que estamos En la República Dominicana Lo gozamos A lo máximo Y no tengo Una memoria mal Aquí siempre Lo hemos pasado De maravilla Entonces Conectamos con ustedes En breve ya Para Bueno ahí están Yo tengo Una pequeña pregunta Para Mar Pequeña pregunta Que es saber Si su papá Marco Antonio Es un hombre Tan pulcro Como se ve O si tiene cola Que le pisen Mi papá Es un hombre Muy Muy transparente Muy carismático Muy Arraigado En propósito Tiene muchas calidades Que admiro de él Pero vamos a caer aquí Que en breve Vamos a Punta Rusia Hablaba Hablabas de Bueno en caso de Estoy rellenando En lo que En lo que vuelve La comunicación Chandy Por favor Bueno mira Yo como No escuchamos Ayer en el estudio Quiero Pues circunscribirme Al objetivo principal Desde aquí El objetivo Estamos en el aire El objetivo principal Desde aquí Es promover La parte turística Sin embargo En el área De lo que es La inversión Bien Me escuchan Bueno vamos a bajar aquí Con el perdón De los compañeros Vamos a conectar Con ellos En solo minutos Para aprovechar Este tiempito limitado Que tenemos con Mar Porque tiene otros compromisos Pero quiso venir aquí A la tele realidad Show del mediodía Te gusta Juan Luis Guerra Uff ¿Sabes alguna canción De él? Eh Bachata De corazón Si voy a ser honesta De corazón Todas las letras No Pero me encanta Bachata en Fukuoka Ah La bicicleta en Niagra El Niagra en bicicleta El Niagra en bicicleta La viruvina La bilirubina Bilirubina Juan Luis puso Míralo ahí Míralo ahí Ponme un poquito Ponme un poquito Mira, mira como bailas Bailas merengue Me tienes que enseñar ¿Por qué? La verdad que no Tú Bueno Cobre mar Tú le vas Y Arno sabe En qué océano cayó Qué maestro te gasta En qué océano cayó Venga, ayúdeme Me da el micrófono Señores Yo voy a enseñarle A bailar merengue Amar El país Tiene que estar En expectativa Servioso el país Tienes que dejar Llevarte de mí Es maestraso Ay, que vuelva a amar Dios mío Después de este baile La parte clave es Entonces tiene que mover Que vuelva a amar Después de este baile En este océano de Iván Ruiz Déjame ver cómo yo voy a salir de esto Yo quiero pedirle disculpas a la república Al mundo Amar Quiero pedirle disculpas Ay, sí Estás más suave Pero voy a hacer este esfuerzo Estoy un chinfo de reforma Ven, vamos, ven Ahí va Ayuda, Amar En tu cintura Cuando tú no puedes Cierta la luna Cuando tú no bailas En tu cintura En tu cintura Aprendió a bailar merengue Iván, pero Cuando tú no bailas Cuando tú no bailas Cuando tú no bailas Cuando tú no bailas En tu cintura En tu cintura Conmigo ayuda En tu cintura En tu cintura No quede tan mal Gracias por enseñarme Ahí digo lo que hay que hacer Gracias Mar Este programa Está a tu orden En este país Yo sé que ya te quiere En este momento En todas las casas Yo estoy oyendo Están criticando Que cómo hago Quedar mal a los dominicanos Poniéndome a mí De representación De bailador Lo gozamos Sí o no Lo gozamos Sí o no Lo gozamos Lo disfrutamos Y de eso se trata La vida De disfrutar Sano Sin hacerle daño A nadie Y vivir las cosas Que a uno le placen Exactamente Que Dios te bendiga Mucho Igualmente Muchísimas gracias Yo quiero Vamos al video Para que ya nos haga Un chin de su tema Aquí en vivo Un pedacito Como un chin Que es un artista Que es un artista De los pies a la cabeza Mar Este sábado Con Luis Fonsi Con Luis Fonsi Y con Rey No se lo pierdan Todavía quedan Dos o tres boletas Después de esto Dudo mucho Ya la gente No quieren solamente Ir a ver a Luis Fonsi Y a Rey Quiere ir a ver a Mar Quiero ir a ver a Mar Y ya este país Va a aprender a Mar A esta cantante mexicana Muchísimas gracias Muchas gracias Muy linda Dios te bendiga Vamos a disfrutar Un chin de ella ¿Qué es lo que quieres? Dejate llevar Suéltate tantito Yo quiero saber Si sigues siendo el mismo De curiosidad Me llena y no resisto Falling out tonight What happens stays between us Quédate Right here by my side I'm gonna give you only my chance Para demostrar ¿Qué es lo que quieres? Si me quieres en serio Podemos levantar un imperio Bebe Puedo ser tu remedio Yo soy la luna Tú al sol Lleguemos hasta el medio I know you want me Hace tiempo Quizás se nos da Come on Show me Pa' acabarte la necesidad I know you want me Y hace tiempo Quizás se nos da Come on Show me Pa' acabarte la necesidad Quédate Right here by my side I'm gonna give you only one chance Finally moved up and There's no gay canis Got it right there Right here by my side I'm gonna give you only one chance Finally moved up and There's no gay canis Inchiped Inchiped Estamos con la transmisión en vivo Desde Punta Rusia Bahía de Isabela Al norte de República Dominicana Puerto Plata La provincia Y usted gozándose De un mar De pura alegría La telerealidad Mar Gracias El show del mediodía Yolía 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 Yolía